Yo soy kurdo y hacemos parte del Comité de Solidaridad Kurdistán América Latina y bueno, un gusto de estar acá con los compañeros de CTA. Mira, todo empezó después de la Primera Guerra Mundial, no voy a hacer una presentación histórica, pero el imperio dividió esta región, Oriente Medio, después del descubrimiento del petróleo y otras riquezas como agua, etc. En la cabeza, en el principio, los franceses y británicos dividieron esta región en pequeños estados nacionales. En este momento, después de la Primera Guerra Mundial, durante la división por el imperio de esta región, el pueblo kurdo, como el pueblo armenio y otros, no tenían ninguna derecha y el pueblo kurdo, con 40 millones de población ahora, su territorio histórico, como Armenia, dividido por la Turquía, Irán, Irak y Siria. 40 millones de población, más de 20 millones en Turquía, 7 millones en Irán, tanto en Irak, y más de 3 millones en Siria y además más de 4 millones que viven en Europa. Por supuesto, el pueblo kurdo, toda la nación kurda no tiene una única manera de ver la política, estamos divididos también, pero la mayoría, casi 80% de los kurdos apoyan un proyecto revolucionario que se llama, de crear un sistema confederalismo democrático en esta zona con una base ideológica de socialista comunitaria, como ustedes están haciendo, luchando contra la precariedad, la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, en nuestra lucha, el enemigo principal es el imperio, el sistema capitalista también, capitalista salvaje. Bueno, durante últimos años, el imperio, cuando entró en una crisis económica, el sistema capitalista mundial, hicieron más de provocación de guerras regionales. Entonces, en el principio era, por ejemplo, la intervención contra Irak, después Afganistán, y ahora están balkanizando esta región, nuestra región, para dividir Siria en tres estados, un estado sunnita, un estado alevita, que son dos fracciones diferentes del Islam, un estado kurdo. En Irak también, un estado kurdo, un estado sunnita, un estado chiita. ¿Qué quiero decir? Entonces, ellos crearon una organización terrorista, mercenario, salvaje, istamista, que se llama ISIT, el estado istamista de Irak y de Siria, y mandaron a este mercenario sobre los resistentes kurdos. Nosotros, después de la crisis de Siria, protegemos como kurdos, con más de 50.000 combatientes, casi 50% son mujeres, entonces, la zona norte de Siria, para defender unidad de Siria, y también para transformar Siria en un estado plurinacional, con el ejemplo de Bolivia, con un sistema socialista comunitario, asambleas populares, comunas, y con una participación masiva de las mujeres. Entonces, cuando controlamos esta zona, nos transformamos en el objetivo número uno del imperio, que quiero decir, el imperio, Israel, Turquía, en la cabeza, y también, antes de todo, los estados unidos, no solamente los estados unidos, más Francia, Inglaterra, Alemania, etc. Todos los países de la OTAN ahora tienen un objetivo, destruir estas zonas autónomas, kurdas, que están construyendo un laboratorio para crear un oriente medio grande, patria grande, como ustedes quieren crear la patria grande de la América Latina, con Chávez, con Evo, etc., bueno, entonces, tienen miedo de este proyecto, que hacen, hacen todo para atacar. Pero hay un problema, ellos mismos no pueden atacar directamente, que hacen, usan ISIS contra nosotros. Todo lo que dicen, la coalición contra ISIS es una mentira total. Todo lo que dicen, están bombardeando las bases de misiles, mentira total. No están bombardeando las bases militares de misiles, al contrario, dan armas de última tecnología a ISIS, mandan a estos terroristas contra nosotros. Y además, entre 15.000 miembros de esta organización terrorista, casi 80.000 tienen nacionalidades de Europa. Y quiero decir, el Servicio Secreto de Francia, de Alemania, de Inglaterra, mandan los árabes, los pakistanes, los hindus, los turcos, de los barrios de Berlín, de París, de Marsella, de Londra, le juntan, mandan en Turquía, lavamiento cerebral, entrenamiento militar y mandan sobre nosotros. Lo que quiero decir, esta organización mercenario, es de verdad mercenario. No hay un miembro siriano, no hay un apoyo de parte de la población de Siria, de Irak. Entonces, no tienen un apoyo popular, ellos crean el terror, el miedo, y sobre eso atacan a nuestras poblaciones. Ahora, alerta decimos, alerta, 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 porque la ciudad de Kobani, que es un fantón autónomo, está encerclada por los terroristas del Estado islamista, de parte del sur, de parte del nur, de parte del ejército turco. Los compañeros, compañeras, con más de 10.000 guerrilleros, guerrilleras, están resistiendo, pero con pocas armas. Y bueno, entonces, el imperio, los países occidentales, cada día hacen una declaración, hacemos todo para proteger la población local. Es una mentira. El proyecto es destruir estas cantonas autónomas, socialistas, comunitarias, destruir el pueblo kurdo, la resistencia kurda, y también legitimar una intervención de la OTAN en esta zona, como hicieron en los años 90 en Yugoslavia. Tenemos que estar alerta, solidaria, con esta resistencia, que es una resistencia muy fuerte, no solamente armada, por ejemplo, tenemos un gran amplio que se llama Unión de Comunidades del Kurdistán, KCK, más de 400 movimientos sociales, entre ellos, muchos sindicatos, como ustedes, hermanos, hermanas, entonces, están luchando de una manera democrática, también en Turquía, en Europa, para adelantar esta bandera. Entonces, es el momento de ser solidario, como están solidarios con los pueblos hermanos palestinos, y ahora el centro del combate del Oriente Medio, y el centro de la revolución del Oriente Medio, es Kurdistán. Mira, ahora tenemos una organización que se llama Comité de Solidaridad Kurdistán América Latina. Usted, bueno, participa, es un gusto para nosotros, es ampliar este Comité de Solidaridad, juntar este Comité de Solidaridad con los hermanos de Saharabi y Palestina, hacer juntos las mismas cosas de una manera concreta. Y otra cosa, establecer una relación directa entre sindicatos, ustedes y nuestros sindicatos allá, organizar viajes de acá a allá, compartir experiencias. Usted tiene mucho a aprendernos. Por ejemplo, la lucha contra la impunidad de Argentina, que usted levantaron durante la dictadura, para nosotros es una experiencia muy importante. Y también, de nuestra parte, ver, visitar, crear nuestros territorios, crear una conexión directa. Porque el imperio ahora, con los medios de comunicaciones que tienen, es un obstáculo entre nosotros. Nosotros no sabemos lo que están haciendo, ustedes no saben lo que está pasando allá. ¿Por qué no creamos una comunicación directa entre nosotros? Esta primera, por ejemplo, puede ser primera acción concreta. Y otra cosa, es ahora, por ejemplo, organizar protestas democráticas contra los Estados Unidos, los países miembros de la OTAN, en la cabeza de Estados Unidos, y también el Estado turco, que está en la cabeza de la balkanización, de la masacre de todos los pueblos, en esta región, atrás de ISIS. Y otra, bueno, por supuesto, estamos disponibles, estamos acá, para informarnos, podemos organizar, no sé, manifestaciones de información, reuniones, informarnos, y también escucharnos, para pasar su experiencia a nuestro pueblo, a través de nuestros medios de comunicaciones. Gracias.